Brevemente, solamente para motivar el problema, ¿de qué se trata la visión computacional? Cuando nosotros vemos una imagen, para nosotros es inmediato el contenido de esa imagen, porque nuestro cerebro inmediatamente identifica las estructuras importantes. Hemos aprendido a hacerlo desde que nacemos. Pero para un computador eso no es tan trivial, porque un computador ve píxeles, ve colores. Entonces, ¿cómo lograr que el computador entienda el contenido de una imagen? Eso es lo que se dedica al campo de la visión computacional. Y aquí hay algunos ejemplos simplemente para motivar en qué se puede ocupar. Por ejemplo, conducción autónoma, ¿ya? Autos que se manejan solos necesitan tener un adecuado conocimiento de lo que está viendo cuando se mueve en la calle. Cuando lo que es calle, cuando hay un peatón, cuando hay un ciclista, cuando hay otro auto, ¿ya? Esto mismo se puede aplicar, por ejemplo, al tema de las Smart Cities, ¿ya? Entonces, aquí hay una figura donde se ve que se está reconociendo el semáforo, persona, bicicleta, auto. En agronomía también es otra aplicación. Tanto en agronomía como en forestal podemos imaginar dos casos. El caso que se muestra aquí, por ejemplo, que se está evaluando si una fruta está en el estado correcto para retirarla, ¿ya? Sin que tenga que ir una persona mirando todos los arbolitos. O podemos imaginar también el caso de un dron que sobrevuela un bosque o un campo y te indica si ya es momento de cosechar, ¿ya? En medicina también hay muchas aplicaciones interesantes. Hay muchos problemas de medicina que tienen que ver con imágenes, ya sea la radiografía, los escáneres, como se ve acá. Y aquí es un campo donde las redes neuronales han tenido bastante buenos resultados. Por ejemplo, detectar automáticamente la presencia de un tumor en un escáner. Asimismo, también podemos imaginar el último ejemplo, un proceso de manufactura donde hay una cámara observando la calidad de un proceso y un modelo que automáticamente te indica si el producto tiene algún defecto. Las redes convolucionales o red neuronal convolucional son bastante antiguas. Hay varios papers de los años, previos a los años 90, en particular el paper de Jan Lecun en 1989, ¿ya? Que proponen estas arquitecturas, pero no llegaron a ser populares hasta hace muy poco con el advenimiento de Deep Learning y la cantidad de datos que tenemos hoy en día y, por supuesto, también el poder de procesamiento de la GPU, ¿ya? Hasta en este tiempo fueron propuestas, pero todavía no tenían un real uso práctico porque eran difíciles de entrenar. Entonces, ¿qué es una red convolucional? Es una arquitectura, ¿ya? Una arquitectura de red neuronal que está especializada en datos, que están organizados, como yo estoy mostrando acá, como una grilla regular, ¿ya? Entonces, podemos tener una grilla de dos dimensiones, que sería el caso de una imagen. Podemos tener una grilla de una dimensión, podemos imaginar una secuencia o una serie de tiempo que es regular, ¿ya? O el caso 3D, donde tenemos una imagen, una segunda imagen, una tercera imagen, todas concatenadas en algún eje, por ejemplo, el eje de tiempo, y eso ya podría ser un video. O podría ser también, no necesariamente un video, sino concatenado en un eje de altura. Y eso ya se parece más a lo que estábamos hablando recién, de un escáner. La principal característica, tal vez, de las redes convolucionales, es que aprenden, extraen características de las imágenes, que son invariantes a la traslación, que es una propiedad importante cuando se trabaja con imágenes. Por ejemplo, la figura que muestra acá, que muestra un gato, para nosotros es inmediato que es el mismo gato, ya no hay ninguna duda. Pero si vemos en dónde, vemos que, se fijan, el gato está en una posición que es distinta dentro de la imagen. Y si tratáramos directamente solamente con los pixeles, entonces no sería tan obvio para la máquina que este es el mismo gato, ¿ya? Pero usando la arquitectura convolucional, podemos hacer detecciones de forma de que sea invariante a dónde está ese objeto en la imagen, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a explicar estos tres puntos, ¿ya? Que son los que diferencian a las redes convolucionales, finalmente, de las redes completamente conectadas, que son sus pesos sinápticos, que están compartidos, ¿ya? No es que cada neurona tenga ahora sus pesos, sino que se comparten. Cada neurona, además, está conectada a un lugar específico de la imagen, ¿ya? Esto causa también que el tamaño de la red neuronal, ¿ya? Por cómo están formados los pesos y las neuronas, el tamaño de la red neuronal no crece con el tamaño de la imagen, ¿ya? No crece con el tamaño de la entrada, como era el caso de las redes completamente conectadas. Y, finalmente, el submuestreo, que también ayuda a ser más invariante la traslación. Entonces, vamos a revisar estos tres conceptos cuando veamos en detalle los componentes que forman esta arquitectura. La red convolucional tiene tres ingredientes, por decirlo así. Vamos a partir con el último, que, de hecho, es el que nosotros ya conocemos, que son las capas fully connected o completamente conectadas, que son lo que vemos aquí al final. Una capa fully connected no es más que una red MLP, ¿ya? Un perceptron multicapa. El perceptron multicapa requiere, entonces, data que está estructurada, ¿ya? Entonces, lo que viene antes es lo que se encarga de extraer características de la imagen que puedan ser usadas después por el perceptron multicapa para clasificar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que viene antes? Tenemos una imagen de entrada, tenemos lo que se llama una capa convolucional, que lo que hace es aprender filtros, ¿ya? que extraen patrones de la imagen. Los filtros son entrenables, pueden ser ajustables por el gradiente descendente. Luego, también hay capas de pooling, que se está mostrando acá, que lo que hacen es submuestrear, es achicar la salida de esta red convolucional por dos razones, principalmente. Uno, como ya mencionamos, es lograr que haya más invarianza, pero también en términos computacionales, para que no explote tanto en cómputo, entonces se achican estos mapas de características que extraen las redes convolucionales usando pooling, ¿ya? Entonces, luego de varios bloques de convolución y pooling, aquí se muestran, por ejemplo, dos pares de capa convolucional y pooling que finalmente se conectan a una fully connected. No necesariamente tienen que ser dos, pueden ser muchos más. Hay redes neuronales hoy en día que tienen secuencias que son muy anchas, ¿ya? Y además muy profundas, donde este bloque se repite muchas veces, ¿ya? Pero finalmente, luego de todos estos bloques, se pone entonces una arquitectura fully connected, también, donde el usuario también tiene libertad de poner cuántas capas ocultas quiere usar, que finalmente terminan, por supuesto, en una salida softmax, si es que quisiera clasificar, o en una salida lineal, si quisiera hacer regresión. ¡Gracias! ¡Gracias!